Hola chicos, bienvenidos a nuestro video semanal. Bueno, en realidad son dos por semana, ¿no? Pero hoy, martes, como siempre, tenemos live stream con la profesora Anita Chaparrós. También me conocen como Chami. Hoy, ¿qué nos vas a enseñar, Anita? El día de hoy vamos a dibujar una carita con cabello mojado, cabello húmedo, pero esta chica va a estar saliendo un poquito del agua para que se alcance a notar más ese efecto. Ok, recuerden que yo voy a estar contestándoles dudas, comentarios, preguntas, todo lo que quieran por los comentarios de este video. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos nuestro espacio de trabajo. Lo que yo siempre les recomiendo es delimitar su espacio, digamos, todo este espacio es el que yo quiero utilizar. Entonces, así muy ligerito le voy a hacer como un margen para que no me salga yo, digamos, de mi espacio, ¿vale? Eso les va a ayudar bastante, por ejemplo, para que si tienen una figura completa, no vayan a cortarle los pies o las manos, incluso la cabeza, ¿vale? Vamos a comenzar. Voy a hacer una carita como si estuviera viendo de frente. Ahorita todos los detalles del rostro los voy a dejar casi al final. Ahorita lo que me interesa es mostrarles cómo se hace el efecto del cabello. Ahorita vamos a comenzar con las generalidades, al final vamos a dejar todos esos detallitos y espero que les guste esta clase. También recuerden que nos pueden mandar sus dibujitos de las clases que hemos estado haciendo. Isaac Lenin dice, por fin puedo ver un video en vivo desde el principio, ahora sí nos agarraste a tiempo. Acuérdense que todos los martes y jueves a la una y media de la tarde es live stream. Pido disculpas por la semana pasada, que no hubo el día jueves, porque tuvimos un pequeño problema por ahí, ¿ok? Para que vean que es en vivo. Exacto, sí, sí, en vivo, o sea, no es choro. Y el día viernes se subió un video del profesor Isaac haciendo una carita de tigre en compensación de ese video, ¿ok? Para que lo chequen. Así es. También está en YouTube. Bueno, ya aquí ya le estoy poniendo un poquito de perspectiva al cuerpo. No lo quise hacer completamente de frente para que no se vea un tanto aburrido. Yo voy a marcar aquí, digamos, parte del pecho. Y aquí el volumen del agua, así como si estuviera cortando. Así, de forma muy, muy, muy sencilla. Voy a marcar ahorita los espacios para ojos, nariz y boca. Ahorita no los voy a manejar completamente, los voy a dejar al final. Solo así. Y las orejitas para que no se vean mochas, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar ahora sí con el cabello. Voy a tomar en cuenta algo. Si yo dibujé esta niña aquí que está como cortando mis figuras, que significa que es el agua. Por lo tanto, este espacio va a corresponder al agua. Entonces, lo que va a pasar es que el cabello va a bajar y va a chocar contra esta superficie. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a comenzar a hacer ondas, ¿ok? Como si fuera el agua. Entonces, voy a comenzar una vez más. Voy a bajar como si tuviera un poquito la carita baja. No dejan en casa de esta boquita, ¿no? Nada más es una guía. Y puedo comenzar aquí a marcarle un mechón de cabello. A ver, Lucy Yejetin Cruz nos dice, hola mis dos profesoras kawaii, nos vemos el sábado. Te vemos el sábado, puntual, ¿eh? Shimura Nanana nos dice, ¿ese consejo de marcar el área? ¿Qué? El área nunca lo había pensado y me parece muy útil. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo eso? ¿Cómo qué? ¿Cómo se llama eso que está uso si me lo corta? Ok. Lo que estoy usando, bueno, es un lapicero. Sí, es muy importante delimitar el área donde van a dibujar porque luego nos pasa que empiezas tú un ojito, luego le metes la cejita y lo que sea y se te va a desproporción. Y, pues, le mochas la cabeza, una oreja o sea, para Dios, ¿no? Que se limiten. Por ejemplo, yo de este lado no estoy haciendo tampoco la línea de cabello tan centrada, ¿se dan cuenta? Está más tirada hacia la derecha. Es también para que no se vea aburrido o que se vaya a hacer como muy sencillo, ¿no? Entonces, digamos, yo no estoy pegando completamente el cabello al cráneo. Lo estoy dejando ligeramente con un volumen aquí, si se dan cuenta. Y lo voy a repetir del otro lado. Lo que sí es que lo voy a empezar a pegar en los extremos, bueno, aquí en los laterales. De esta forma. Y va a bajar completamente. Lo que va a pasar es que aquí en el hombro, digamos, puedo tener un mechón que vaya bajando y repentinamente suba, como que se está colgando detrás del hombro. Y el consejo que les había dado desde clases anteriores es, digamos, esta parte que sea ancha, angosta, ancha de nuevo y vuelva a ser angosta para que haya un poco de movimiento, que se vea más fluido. Y a pesar de que el cabello está empapado en agua, siempre va a generar ese tipo de movimientos. No es, no es este... Exclusivo. Exclusivo, no exactamente. A ver, saludos. Ana Luisa Galván Posada, nos están viendo. De Topach. Ahí te hablan. Edgar Guerrero dice, excelente, gracias por sus clases, saludos desde Gómez Palacio, saludos hasta allá. Johan Hernández, mándeme un saludo. Saludos, Johan. Gualdir nos está viendo, Gualdir es mi sobrino. Ya lo estoy educando. Este, ¿quién más está aquí? Dice Beto Patch, qué guapa está Uchami. Hola, gracias. Pues la suerte adoro. Yo también. Guadir manda caritas. Gles S.D. dice, oh, clases online. Bueno, son tips más que clases. Damos tips, acuérdense, martes y jueves, una y media. Y dice, Jiu Jitsu, siempre llego puntual. Bueno, eso sí es cierto. Así es. Bien, por ejemplo, yo ya aquí comencé a hacerle algunas curvas al cabello, pero todavía no bajan hacia la parte del agua. Lo que vamos a hacer a continuación, voy a sacar otro mechón por acá. Y al tocar el agua, lo que voy a hacer es comenzar a hacer curvas, ¿vale? Así, no es necesario que las marquemos demasiado, solamente que digamos, sea un poquito definida la línea, ¿ok? Si nosotros empezamos a remarcarlo demasiado, se va a ver una línea muy sucia y nos va a costar trabajo entintar. Recuerden, el cabello, al menos mi tip es pensar al dibujarlo, si lo vamos a poder entintar después, aunque no sea el caso, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí estoy jugando un poco con algunas curvas y también con el ancho de ellas, ¿vale? Voy a sacar de este mismo mechón, algunas líneas curvas y que se vayan metiendo por detrás. Hay que ir jugando ahí con... Con el movimiento. Con el movimiento, exacto. También procuren que el mechón, en este caso, como cae muy recto, puede ser que caiga sobre el pecho. Entonces puede ser modificado por la forma del cuerpo. Exacto. Por ejemplo, aquí puedes hacer uno así como dices. Voy a marcar un poquito más hacia la izquierda. Y si se dan cuenta, estas líneas curvas son rápidas, ¿vale? No es necesario estar pensando demasiado cómo hacerlas. Es algo más gestual, por decir, un poquito hasta impreciso a veces ayuda. Es algo bastante orgánico, ¿no? O sea, con líneas curvas sin tanto rollo. Y por acá dice Igles S.D. Algo de perspectiva, de puntos de fuga o algo de eso. Tenemos algunos videos que ya hizo, de hecho, la profesora Chami. De en vivo. Están en la zona de videos. O te puedes ir a nuestro canal de YouTube y ahí están todos los videos que hemos hecho. Entonces, igual ahí si quieren suscribirse, van a recibir la notificación de cuando se sube uno nuevo. Sí. Igual, si quieren alguna acción específica, recuerden que nos pueden decir o darnos ideas, ¿no? Acá por decir, Edna Leticia dice, saludos desde Ixtla Huacan del Río. Saludos hasta allá. Saludos a Juan Antonio. Premier Concepción dice, ¿Ustedes los profesores son ilustradores o artistas plásticos? Algunos somos ilustradores, otros somos diseñadores gráficos, otros son artistas. Entonces, tenemos, digamos, que variedad en nuestra plantilla. Bien, por ejemplo, aquí ya comencé a detallar un poco más mi dibujito. Si se dan cuenta, yo empecé un poquito con el ojo, si me avisa. Aquí le voy a poner la marca del bracito. Y si se dan cuenta, este tipo de cabellos como sueltos nos van a dar una mejor impresión en nuestro dibujo. Por ejemplo, aquí también en la carita puedo hacerle que baje más este mechón. Incluso otro por acá. Este es un cabello muy simple, muy sencillito, ¿vale? Digamos, le voy a poner acá como si fuera una especie de horizonte del agua o... El borde del... Ajá, el borde del lago, ¿no? Puede ser. O de la piscinita, ¿no? Exacto, ¿no? Así un poquito irregular que se vea como que es más... Como como un laguito, algo así. Por ejemplo, aquí para darle el volumen para el agua, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí como dato extra, ¿no? Porque solamente era como tip de cabello. Sí, pero tiene que combinar toda la imagen para que tenga coherencia. Exacto. Aquí marcar las ondas del agua. Igual, puras curvas y si se dan cuenta, son curvas muy rápidas, ¿no? No es necesario estar marcándolas demasiado. Igual aquí a lo mejor en el cabello o por el movimiento, marca un poquito de estas ondas. Dice por acá, Valeria Roque. Hola, soy nueva. Ah, mucho gusto. Hola. Está bueno que estás uniéndote a nuestra comunidad, esperamos que los tips te sirvan. Ahí navega por la paginita, pícale a ver qué encuentras y que te sirva, ¿no? Fernando Telles dice, me encantan sus trabajos, muchas gracias. La verdad, hacemos un esfuerzo porque les sirvan, les guste, lo apliquen, practiquen, compartan sus imágenes con nosotros. Por acá está, la Leticia dice, gracias, adoro que den clases porque donde vivo es muy difícil, es un pueblito en medio de la nada. Ah, sí, te entendemos. Sí, te lo busco para el tiempo. Linda Rivera dice, saludos, vine desde Acapulco para aplicar con ustedes, espero algún día exista una oportunidad de trabajar. Dímelo, corta, ¿por qué no corta los comentarios esta cosa? De trabajar juntos, esta revista me enseñó, ah, no puedo seguir viendo, maldición. Bueno, es mucha de la gente que nos ve o que nos conoce, empezó por la revista, la revista es una de las cosas más preciadas, incluso yo la compraba cuando era mi acabo. Y también íbamos trabajando aquí, entonces sí, esperemos que algún día se pueda hacer. Y aquí ya nada más estoy remarcando lo último, ya hice algunos detalles más, si se dan cuenta le puse ojitos, le puse el resto de la carita y lo que voy a hacer a continuación es empezar a entintar con mi pen brush. Y esta, recuerden que esta es recargable, tiene un cartucho adentro y lo puede estar cambiando en vez de estar con el tintero y el pincel, para mí es un poquito más sencillo utilizarlo, ¿no? Sí, a veces también más seguro porque siempre se nos da la cinta, no falta el dedo. Sí, no, nunca falta. Entonces voy a comenzar, iba a empezar con la carita, pero no, vamos a empezar con el cabello. Recuerden, líneas delgaditas, delgaditas. Para hacer líneas delgadas tienen que aplicar poca presión en su pincel o en su pluma. Cuando quieran hacer líneas más gruesas tienen que dejar un poquito más la mano. Bueno, traten de hacer el movimiento con todo su brazo, no solamente muevan la muñeca porque entonces no lo van a poder hacer así. Sí, si se dan cuenta no estoy moviendo la muñeca, sino estoy tratando de mover el brazo entero, solamente en lugares pequeñitos y puedo manejar solamente la muñeca. Por acá dice Berkowitz David, pero esta técnica es basada en lienzo, o sea, ¿cómo? Bueno, mi lienzo es un cuaderno. Así es, el cuaderno es de hecho un papel un poquito especial porque es papel fabriano de 90 gramos, entonces es un poquito delgado y aguanta bastante bien las tintas, si a eso te refieres. Obviamente lo puedes aplicar sobre un lienzo, lienzo, lienzo como para óleo y después aplicar la pintura encima. Este Flo Oz nos está viendo, este Flo es una de nuestras profesoras. Hola, Este. Fernanda Velasco, saludos, que dice la señorita de al lado se parece a mi maestra de inglés. No conocemos a tu maestra de inglés, ¿cuál dijo? Pero saludos. Sí. Entonces, bueno, estoy continuando aquí el entintado, por ejemplo, si se dan cuenta son líneas delgaditas, ahorita no quiero hacerlas tan grasas porque quiero seguir detallando un poco, ya después os diré si quiero hacer el cabello oscuro o no. Y continúo con líneas delgaditas, así como dice Sniper, poca presión y en cuanto quiero una línea más gruesa, aprieto un poquito más. Aquí por ejemplo, de esta forma. Esas líneas para dominarlas tienen que practicar bastante y preferentemente con un pincel así medio feito para que les cueste trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Para que agarren realmente un... Y chequen su pulso. Ajá. Su pulso también tiene mucho que ver y pues el movimiento del brazo, ¿no? Porque luego mis alumnos veo que sí me cuestionan esas cosas porque no pueden aplicarlo entero, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, aquí yo no conecté la línea completamente, eso no es necesario. Eso incluso puede hacer parecer que hay un poquito de luz que interrumpe la línea, ¿ok? Entonces... Un brillo. Sí, no es necesario conectar exactamente todas las líneas. Aquí Shimura Nana dice, ¿qué funciona para evitar el dolor en los dedos y manos a la hora de dibujar? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, sí. Antes de calentar, antes de dibujar. Dibujar es como hacer ejercicio. No te vas a aventar a cargar una pesa así en frío porque te puedes lastimar. Es lo mismo con las manos. Las manos no tienen tantos músculos, tienen más tendones, entonces tienes que mantener esa elasticidad. Otra cosa que ayuda es hacerlo con las manos ya previamente calientitas. O sea, si sientes tus dedos fríos, obviamente cuando empieces a dibujar... Te va a costar. Te va a costar, te va a doler y a veces hacemos más presión de la normal. Solemos apretar mucho el lápiz y apuñalar el cuaderno y dibujar así como niños chiquitos. Eso no está recomendable. Lo más recomendable es agarrar el lápiz un poquito atrás y hacer los trazos como más sueltos. O sea, traten de mover todo su brazo con el trazo porque si no, te lastimas. No tiene caso lastimarse a la hora de dibujar, es para disfrutar, ¿no? Para que te duela. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí ya estoy continuando con mi entintado. Estoy incluso haciendo líneas que no marqué con el lápiz. Estoy, por así decirlo, improvisando. Solamente es para mejorarlo. Recuerden que no es lo mismo entintar que delinear el dibujo. Ahorita, entintar, por ejemplo, sería esto, ¿no? Continuar con líneas que a lo mejor no bocete de primera mano. Y que le das calidad a la línea. No es una línea, que no nada más es una línea así, plasta, por decirlo. Sí, exacto. Por ejemplo, aquí estoy jugando un poquito con la cantidad de líneas. Aquí como se ven un poquito más, hice el trazo más grueso para que se vea como una sombra. Por acá dice Rebeca, soy, hola, Chami, Italia, al fin las alcanza otra vez. Hola, Rebeca. Hola, saludos. Acabo el dir, dice, lo bueno es que juego osu como ejercicio. Ese juego me ayuda cuando dibujo en digital, lo hago mal, pero cómodo. Bueno, sí, a veces ayuda, nada más no se exceda, ¿no? Porque también mucha actividad en sus manos, como los videojuegos o el teclado o esas cosas, también cansan, ¿no? Afectan un poquito. Premior Concepción dice, ¿por qué no traen su escuela a República Dominicana? ¿Qué más quisiéramos, por favor? Ojalá algún día podamos hacer algo fuera de nuestro país o incluso fuera de nuestra ciudad. Y pues, ojalá podamos llegar hasta ustedes. Entonces, aquí Anita ya empezó a delinear o a entintar los mechones que están sobre el agua con la misma base, ¿no? Líneas delgaditas y gruesas, delgaditas y gruesas. Así es, aquí me está gastando un poquito de trabajo. Las curvas, además, para mí siempre han sido un poquito difíciles, pero muy imposibles. Así es, bueno, aprovecho también para comentarles que ya pueden iniciar cursos con nosotros el día que ustedes gusten, ¿ok? Pueden llegar, inscribirse, quedarse a su clase sin ninguna bronca. Cualquier información, ahí está apareciendo el telefonito. Y también para las personas que ya están inscritas, van a tener derecho a clases gratuitas. Así que más les vale inscribirse. ¿Ok? Este... ¿Qué más les puedo comentar? No, pues nada más. Por ejemplo, aquí voy a marcarle unas líneas un poquito más gruesas. Aquí enseguidita, como si fuera solamente un cabello muy sencillito, solamente una fibra de cabello, así como que... Como que se suelta por ahí. Como que se suelta, exacto. Siempre traten de pensar de esa forma, ¿no? Como que el cabello no se queda siempre quieto. Y va a ser muy difícil en el agua también que mantenga esa forma, ¿vale? Por ejemplo, acá... Acá, saludos a Jorge Héctor Mondragón, que nos está viendo, siempre nos ve. Muchas gracias por acompañarnos. Jorge Kun Quesadas dice, súper y una carita bien caguay. Uriel A. Seves Jiménez dice, yo dibujo bien, pero me cuesta tener imaginación para inventar personas o personajes. Eso nos cuesta a todos. Hay veces que uno está completamente bloqueado y que no puedes como expresar lo que quieres o imaginarte algo que aplicar. Cuando pasa eso, pues yo siempre les recomiendo desafanarse tantito, lean algo, escuchen música, o sea, vean una película, algo que les inspire a otra cosa. Sí. Y tú es como que, pum, te desbloqueas y ya puedes generar como que tu obra, ¿no? Pues bueno, aquí ya estoy continuando. Ahora sí, ya me voy a dedicar a la carita. Entonces, si a lo que me importaba ahorita no me voy a hacer a tip del cabello, entonces ya me voy a enfocar con la carita. Igual, niña, hay que tener mucho cuidado aquí con la carita porque no va a intentar, nos ponemos nerviosos y... Exactamente. Típico que tu pulso te traiciona y vale, ¿no? Por acá dice... Edna Leticia, ¿algún curso en línea? No, por el momento no tenemos cursos como tal en línea, esperemos que en un futuro desarrollemos algo, precisamente para todas las personas que no pueden venir y estar aquí presenciales con nosotros, pero la verdad todavía no tenemos una fecha estimada para este proyecto, pero lo estamos calibrando, ¿ok? Dice, por cierto, ¿cómo puedo resolver eso de no saber dibujar? Ando una hora pensando qué hacer. Sí, inspírense, o sea, tienen que... Es un proceso, digamos. También luego hay horitas en las que uno está como que más activo. Solemos, bueno, no sé si a ustedes les pase, ahí me contestarán ustedes, pero a veces en la noche es cuando más te empiezas a imaginar cosas, ¿no? Como que ya viste todo en el día y en la noche te activas, ¿no? Ya que te vas a dormir, dices, ah, sí, como que puedo dibujar algo así y pues ya se te viene el insomnio, ¿no? Muchas veces es común entre los dibujantes o los artistas que pasen ese tipo de cosas. Roy Saavedra dice, hola, hola, hola. Eric Torres dice, hola, otra vez les encuentro, hola, Eric. Qué bueno que estés de regreso. Uriel Aceves dice, los labios son muy difíciles. No, si lo sabes estructurar, esperemos que pronto, ya me han estado pidiendo muchos tips de realismo, espero convencer a Isaac de que el jueves les traiga algún tip de esos y irse un poquito más a detalle en las cuestiones del rostro. Dice, saludos a mí por dibujar tanto, combinado con jugar videojuegos y el Instagram, me dio tendinitis. Sí, siempre les digo a mis alumnos, calienten, calienten y descansen, no pueden ser tan intensos a la hora de dibujar. Sí, recuerden que ustedes mismos son su propia herramienta, entonces no se pueden descuidar, porque si no, después cómo dibujan. Exactamente. Dice, Eric Flores, Giovanni, Ning, no sé. Yo compraba la revista y son recomendables. Sí, si la encuentran, no la dejen ir. Si la encuentran, llévensela. Sí, estaría muy bien sus cursos en línea. Sí, la verdad es que estaría muy, muy bien. Dicen por acá, ser paciente ayuda al dibujo, porque mi hermana no lo es y dibuja bien, pero colorea feo. La paciencia es una de las cosas que tenemos que aprender a controlar cuando somos dibujantes, porque sí solemos desesperarnos un poquito. Entonces, depende de la técnica que vas a aplicar, es la paciencia que tienes que tener. Y obviamente, si te equivocas, no es como tirarse al drama o de un pozo, porque no sirve de nada. O sea, es más bien calmarse, despejarse tantito y volver a empezar, porque si no, nunca acabas nada. Tu hermana, ¿eh? Así que, ah, es mi sobrina. Vaya, vaya, vaya. Cuando uno se inscribe, no importa qué nivel tenga en cuestión de dibujo o hay por categoría. Saludos. No, realmente no importa el nivel que tengan. Este, tenemos el curso básicamente desde cero. O sea, les enseñamos a estructurar, a proporcionar desde cero. Tenemos alumnos que ya tienen conocimientos previos, así como alumnos que no. Y mejoran igual. O sea, la idea es que ustedes les mejoren como dibujantes en este cursito. Bueno, cursote, ¿no? Dura bastante. Tiene una duración de 16 meses. Aquí ya casi termino. Ya nada más me falta... Ponerle un poco de sombrita. No quise hacerlo ahorita con luz y sombra. Bueno, yo creo que ese será el siguiente tip de la clase para que vean, por ejemplo, cómo caería la luz. No solamente en la cronilla, sino, por ejemplo, en esta parte del hombro. O incluso podemos hacerlo que venga de otra fuente de luz, ¿no? Obviamente con otro dibujo parecido. Sí, para que puedas aplicar las mismas bases, ¿no? A ver, por acá dice Lila Rivera. Por cierto, ¿cuando hay vacante la publican aquí? Sí. Sí, sí, cuando hay vacante para integrarse con nosotros, publicamos todo en Facebook. Jorge Kun Quesada dice, qué chido, Rilain Arts. Gracias. Eric Torres dice, ¿ya no publican la revista? No. Por el momento, no. Es triste, pero no. Hola, me gusta tu buena gorra. Ah, sí, es un gorrito medio raro. Bueno, gracias. ¿Aún siguen publicando la revista? No, eso ya lo leí, ¿verdad? Ah, no, es lo mismo. Ok, ¿aún siguen publicando la revista? Yo nunca la he encontrado. No, ya tiene algún tiempo que paró la producción. No sé si la van a arrendar, la verdad. No sé, no sé qué contestarles en ese aspecto. Eso me asustó de que yo soy mi herramienta y mi mano está bien rota. Ok, pues ni modo. Ni modo, hay que cuidarse. Vale, Ixtlán, Eric Carrasco nos está viendo. Ixtlán es alumno nuestro de los sábados. Saludos. ¿Hay en Guadalajara? No, no estamos en ningún otro lugar más que en la Ciudad de México. Ustedes tienen galería en línea. ¿Dónde puedo ver sus trabajos personales? Ok, los trabajos personales o de los profesores y alumnos se encuentran tanto en Facebook, todos los posteos que ustedes ven en nuestra página de Facebook son hechos por los profesores. Y también pueden seguir el trabajo que se hace, por ejemplo, en pizarrones o trabajos de los alumnos en Instagram. Nos buscan como dibujarte.school en Instagram. ¿Ok? ¿Ya está? Ya, yo creo que sí, ya no me voy a detallar en un fondito muy sencillo con negro y listo. Bueno, chicos, pues espero que este tip les haya servido, que lo practiquen, nos publiquen aquí sus dibujos que hagan, ya sea con nosotros o que lo practiquen después. Entonces, recuerden que ya con calma pueden regresarse, pausarle y verlo paso a paso, cualquiera de nuestros tips. Y, pues recuerden que estamos ubicados en la Ciudad de México, estamos muy cerca del kiosco Morisco. Los teléfonos a los que se pueden comunicar son 55 14 14 10 aquí en la oficina o pueden mandar WhatsApp al 55 11 53 96 30. Por si necesitan cualquier información de los cursos. Nuestro curso es muy completo, pueden inscribirse y empezar el día que ustedes quieran. Así que no hay pretexto. ¿Ok? ¿Algo que agregar? No. ¿No? Pues saludos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Compartan el video con sus amigos o con las personas que crean que les pueda ayudar o interesar. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye. Chao. Chau. Chao.